Llegando, línea 103 negra, 107 negra, 143 negra. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La gente en el autobús dice buenos días, buenos días, buenos días. La gente en el autobús dice buenos días por la ciudad. ¡Ay, no me pinté! La obra me parece fantástica, jerarquiza terriblemente a la avenida. Y me parece que hay otras cosas más importantes en qué gastar el dinero de la ciudad. Nací en Rosario y una de las cosas más lindas que he visto es este trabajo. Ha habido una baja a la venta, es lógico. Parece que está bueno, pero hace que está la obra que casi trabajamos un 20% de lo que lo hacíamos antes. No, no, no sé, algún local cerró dos días porque rompieron la vereda, pero nada más. Pero creo que a futuro va a ser bueno. Lo que somos más jóvenes y tomamos colectivo no nos cuesta. Está muy señalizado, se puede cruzar bien. Más le costará a los viejitos nuestros que tienen que tomar, por ahí van a tener que caminar un poco más de cuadra para tomarse un colectivo. Si vos antes tardabas 10 minutos para llegar al centro, ahora acá tenés 20 minutos. Yo como vecina y como todos mis vecinos del edificio, fantástico.